Muchísimas gracias, sé que ha sido duro esperar bajo la llovizna, perdón. Son ritmos, hace muchos años que no empezábamos tarde por culpa nuestra. En general, en general empezamos tarde por culpa de que el público no está, pero esto ha sido una recepción, una combinación pirotécnica. Gracias una vez más, ojalá no pase tanto tiempo antes de volver. Y nada, somos muy agradecidos y muy felices por que nos den la oportunidad de volver a tocar aquí después de tantos años. Traje modicos. Vamos a firmarlos. Cortito, conciso. Muchas veces me pregunto ¿Qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar Y veo que al final Siempre estarás Siempre estarás En mí Y es que siempre estarás Siempre estarás Siempre estarás Siempre estarás No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.